Hola, ¿cómo están? El día de hoy quiero que me acompañen a realizar una poda en mi jardín. El día de hoy voy a realizar una poda de limpieza, voy a retirar lo que ya está amarillo, las hojas secas. Y pues aquí tengo mi bambú plumoso y ya está demasiado alto, entonces le volé lo que es la parte de arriba porque con el aire pues ya se doblaba. No le pretendo quitar como que lo frondoso, sino nada más las hojas que ya se ven amarillentas. Aparentemente no era mucho, pero pues sí se hizo el montoncito. Aprovechando, limpié otras plantas que ya estaban enfermas y las quité. Y al momento de estar realizando todo eso, me di cuenta que mi maíz palomero tenía una plaga. Desgraciadamente pues no le realicé los cuidados que tenía que realizarle. Y pues ya, quité los maíces que ya estaban en crecimiento. La verdad es que ya se veía que ya estaban creciendo, pero desgraciadamente pues ya no tenía como que mucha solución. Así iba el maíz palomero y estaba así su crecimiento. Y la verdad es que sí me dio tristeza porque sí quería cosechar los elotes. Hace unos años le había realizado una poda medio agresiva a este arbolito de guayaba. No ha crecido en realidad mucho desde que lo compré. Cuando lo compré, lo planté, me esperé unos meses y le realicé una poda porque se le subió igual plaga. Entonces lo dejé totalmente pelón. El arbolito se sintió. Y si tardó un tiempo en volver a dar o a... Si tardó un tiempo en que las hojitas crecieran. Ya después de las hojitas empezaron a salir amarillas y le di otra poda. Ahorita lo que voy a hacer, como les comento, es una poda de limpieza. Todas las hojas que estoy quitando de las plantas las estoy poniendo en un recipiente porque hay unas que ya están enfermas. Entonces estas no las voy a utilizar para abono. No me sirven porque pues tienen... Algunas están enfermas, algunas están quemaditas. Entonces no, esas no las ocupo para abono. Bueno, aquí les enseño una cebollita. Esta cebollita tenía la mitad literalmente según yo la iba a usar. La tenía en el refrigerador y la había envuelto en aluminio para que no se olieran todas mis cosas del refri. Y al momento de hacer la limpieza del refrigerador me di cuenta que ya le estaba saliendo lo verdecito. Y pues decidí plantarlo directo en tierra. Aquí tengo mis celotitos, mis perdón, mis nupales. Así van y le estoy dando una revisada a todas las plantas. Si se dan cuenta, este arbolito de limón tiene bastantes limoncitos. Obviamente no todos van a dar porque si yo los dejara así, pues algunos empiezan a caer. Igual se tiene que hacer una poda para que pues la producción que haya sea de limones pues más grandecitos. Esa se llama poda de fructificación. Esto quiere decir que si yo quiero tener varios limones pero pequeñitos, pues los dejo todos. Si quiero tener pocos limones pero que mis limones sean más grandes, entonces voy a retirar el exceso de limones. Porque pues entre todos los limoncitos juntos, pues no alcanzan a crecer. Crecerían como que todos amontonaditos y eso no se puede. No van a crecer bien. Entonces es por eso que se hace ese tipo de poda. Aquí al durazno, cuando, perdón, al árbol de guayabo, estoy revisando ramita por rama porque ahorita todavía está pequeñito. Y pues es más fácil realizar el tipo de podas de limpieza. Porque pues puede uno revisar rama por rama, hoja por hoja. Y como les comento, no quiero esta vez dejar todos pelones mis arbolitos porque pues se pueden sentir. Vamos a quitar las hojas que ya están feitas. El mismo árbol te va diciendo cuáles son las que tienes que quitar. Porque son las que están arriba que se ven como manchadas, que se ven quemadas, que se ven muy amarillentas. Eso quiere decir que pues las hojas no están sanas. Esas son las que vamos a quitar. O sea, también si se dan cuenta ahí en medio de esas dos hojas hay algo tiernito que se ve. Si eso ustedes lo quitan, eso va a fomentar a que le salgan de ahí en forma de Y otras dos ramas. Y de ahí podrían salir pues próximamente más frutos. Esa se llama poda apical. Ahorita no estoy realizando la poda apical, solamente estoy haciendo la poda de limpieza. Estoy quitando las hojas como les comento. Y platicándoles, yo anteriormente tenía un árbol de durazno y ese ya lo terminé quitando. Porque desgraciadamente se me murió, porque yo realicé una poda de formación en una temporada que no la tenía que realizar. Y pues ya después dejé la rama así, pensando que después iba a volver a florecer o a sacar sus hojitas. Pero pues desgraciadamente le hice las pruebas y ya no, ya estaba muerto. Entonces hay que tener cuidado al momento de realizar nosotros las podas, que sean en temporada. Ahorita es temporada de otoño. Bueno, aquí en donde yo vivo es otoño. En otoño o en invierno, que las plantitas están en proceso de, se podría decir que durmiendo o en descanso. Es buen momento para realizar ya sea las podas de formación o las podas de limpieza. Porque eso ya no sería una poda agresiva para ellas. Aquí, si se dan cuenta, estoy quitando también las hojitas de mis plantitas de jitomate. Estas hace unas semanas yo ya las había transplantado. Ya pasaron unas semanas, ya crecieron. Y como se dan cuenta, pues están de ladito. Vamos a quitarles igual las hojitas feas que tienen. Y estaba hace un ratito, este, voy a reutilizar unas maderitas que tenía ahí. Las estaba quitando para enderezarlas. Ahorita están pequeñas y no requieren, pues como que sean las varillas tan gruesas o las ramitas o los palitos en los que los vayan a parar. Pero, este, conforme van creciendo, pues si van necesitando ya sea algo más resistente. Y ahorita, como ven, están pequeñas. Pero todavía falta que crezcan y que engrosen más. Ya cuando empiezan a salir los frutos o los jitomates y empiezan a crecer y a pesar más, pues ya van a necesitar que lo amarre uno con unos cinchos o con unos alambres. Ahorita yo lo que voy a hacer es ponerle unos hilitos, nada más como para que no se tuerzan tanto. Pero ya más adelante, cuando ya empiezan a crecer más, pues ya le tiene uno que poner o unas varillas o unas tablas más gruesas. Y ya no nada más los hilitos, sino como les comento, unos cinchos o unos alambres. Si se dan cuenta, las macetas casi no tienen tierrita conforme ya vaya pasando el tiempo. Le van a tener que ir agregando más tierra. Y incluso abono para que sus frutos o sus verduras crezcan sanos. Y pues más, más grandecitos y más, más jugosos, más gorditos. Próximamente voy a subir otros videos que ya están en proceso. Uno es de un cambio que le hice a un muro de mi casa, espero que lo puedan ver. Próximamente va a salir, como les comento, ahorita está en proceso. Y otro video que también está, todavía no lo termino. Es de algo que estoy construyendo, con eso que les comento que quedó de mi árbol de durazno y con otros arbustitos. Lo voy a aprovechar y voy a crear algo. Espérenlo próximamente. También suscríbanse al canal, es totalmente gratis. Activen la campanita de notificaciones. Y si les gusta el contenido que estoy realizando, que me apoyen con un like. Algo que también les quería comentar y que les quería preguntar es, quiero opiniones o sugerencias. Espero que me puedan apoyar ahí con sus comentarios. Aquí en mi jardín, yo tengo dos. Pero en el que más estoy es en el de aquí atrás. El de ahí enfrente es más como un estacionamiento. Y también tiene pasto y hay unas cuantas plantitas. Pero la verdad es que casi no le hago cosas ahí en la parte de enfrente. Porque todavía no está acercado y no está cerrado. Ahí en la parte de enfrente, yo no saco a mis perritos a hacer sus necesidades. Sino que ellos están aquí adentro de mi casa. Y salen a mi jardín de atrás. Entonces, no sé si se han dado cuenta que en el piso yo tengo unas lajas. Estas lajas las tengo porque anteriormente yo tenía una fuente. Que ya después desarmé. Porque así soy yo. De repente muevo las cosas de un lugar a otro. Pero entonces, esas lajas las puse aquí en el jardín. Si se dan cuenta, ahí en la parte de en medio. Hay veces que tiene bien pastito y hay veces que no. Entonces, yo quería remodelar el jardín. Porque como mis perritos, como les comento. Hacen sus necesidades aquí atrás. Entonces, se me dificulta lavarle. Se me dificulta un poco mover. Y aparte se genera mucho lodo. Lodo que mis perritos también cuando entran a mi casa. Pues dejan ahí sus huellitas o me lo meten a la casa. Eso es lo que yo estaba planeando. Era que me dieran opciones de qué podrían hacer ustedes. Una de las opciones era yo. O idea que tenía era comprar la gravilla de jardín. Otra era poner piso firme. Y una coladerita para poderle lavar. Y ya más adelante ponerle loseta. Otra era poner alguna plantita rastrera. Para que se llenara todo eso que está así hueco. También aquí en donde están los arbustitos. Poner una reja para que mis perritos no se pasen a la parte de atrás. Y no me hagan hoyos en la tierra. Pero son ideas que tengo. Y pues obviamente tengo que juntar el dinero para poderla realizar. Me gustaría que me dejaran su opinión. ¿Qué harían ustedes en un jardín así? Si tuvieran uno así como el que yo tengo. Para más adelante pues poderlo realizar. Son ideas que tengo. Todavía tengo rústico el jardín. Me falta realizar más cosas. Tengo más proyectos en mente. Todavía me hace falta acercarlo. Todavía está medio rústicón. Pero pues hay cosas que se necesitan. Cuando uno tiene hijos. Vas a cambiar en la casa. Cuando uno tiene mascotas. Si se dan cuenta ahí. Pues se me llena todo de lodo. Pues así quedó. Les muestro el resultado final. Y pues así es como quedó. Los leo con sus comentarios. Con las opiniones que ustedes me den. Y pues si se dan cuenta. Ahí quedó ya más cortito. Ya no están tan altos. Así quedaron los jitomates. Ya más derechitos. Anteriormente los había plantado directos en tierra. Pero pues ahora opté por hacerlo así. Para que no se me hiciera todo el hierberío. Me falta terminar de recoger esas hojitas del suelo. Pero el arbolito de guayaba ya quedó más limpio. Y pues así es como quedó. Ahí están los traviesitos. Ella es Kida. Y ese es Yonki. Y... 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 Y...